La cuaresma hoy, por ejemplo los que estaban en Barranquilla por allá carnavaleando, se les acabó ayer la carnavaleada, murió Joselito Carnaval, simbólicamente, no, no, es que Joselito Carnaval, no es una persona, Yadita. ¿Y cómo es que en algún momento haya muerto alguien importante allá? Claro, pero no es que murió ayer, Yadita. O sea, es un simbolismo de Joselito. ¿Por qué si no muere qué? ¿Tenemos que matar uno? La culminación del carnaval, y de ahí ya se sabe, pues, se encuentran desde hoy, miércoles de ceniza, 40 días para arrancar Semana Santa. Murió Joselito y se acaba el carnaval. ¿Pero si existió Joselito Carnaval? Sí. Pues, hasta donde yo sepa, es una figura literaria, como tal, lo que se dice. ¿No existió? Ahí sí me corcha, Yadita. Honestamente, yo no sé, yo creo que no. Y además, ese es el único entierro como tal que es alegre, el único entierro que es alegre. Ah, pues si no, Joselito Carnavalero. Carnaval, mi corazón, Joselito Carnaval. ¿Qué entierro es alegre? Sí. Claro. Sí, también el entierro es muy alegre. Sí, no me digan. Hace poco se viralizó uno, llevaban el ataúd encima, y empezaban las personas a bailar. ¿Qué es? Carlito, ¿le gustaría que le bailáramos el ataúd así de cara del sarcófago? A mí, báilenme aquí en vida, mi amor. ¡Ay, sí! ¿Quién es Joselito? El muerto que Barranquilla llora en su carnaval, pues representa el fin de la fiesta, nos están contando, y el fin del mandato de su máxima figura, la máxima figura del carnaval, que es la reina del carnaval. Por supuesto, entonces, es un río de viudas, gente vestida con atuendos negros, con pavas, con gafas oscuras, llorando la muerte de Joselito Carnaval, que es un personaje simbólico, mi hallita, simbólico, que se goza el carnaval de principio a fin, y al final está vuelto nada, lleno de maicena, borracho, bailando, hasta que el cuerpo le aguante, pero el martes lo encuentran inconsciente, creyendo que ha muerto. Es lo que cuenta la tradición oral del carnaval. Y era de pronto el fundador de Barranquilla, una vaina así, y dije, no, pues le celebran, no sé, escogieron un día y dijeron, hay que celebrarle a él, me imaginé, pero gracias por el dato. Es una leyenda urbana de Nicolás Ariza, un señor, un cochero de principios del siglo XX, y cuenta la historia que estaba en una borrachera, no se despertaba, no se sabe quién es, porque es una historia de principios del siglo XX. Así es. Pero que lo encontraban vuelto nada, entonces lo echaron entre un ataúd, y lo pasearon por todo el centro de la ciudad. Y el hombre parece que ahí, chao, muñeco. Y esa es la historia de Joselito Carnaval. Muy buena. Ayer no sabemos si es verdad o no, pero la verdad es que ayer se acabó el carnaval, hoy es miércoles, desinicia y arranca la cuarentena, que es el periodo más importante para dar inicio a la Semana Santa en el mundo católico. Bueno, pero hablando de eso, también tengo otra preguntita. ¿Otra pregunta? Yo soy católica y cristiana, pero desde pequeña me ponen en la crucecita, miércoles de semilla, pero nunca he sabido el significado. El significado es que polvo eres y en polvo te convertirás, es una señal. Y es la señal, además, para el mundo católico, que ya inició, que ya arrancó el periodo de cuaresma. 40 días para que usted se arrepienta de sus pecados, para que se guarde, para que recapacite y reflexione antes de que llegue la Semana Santa, que es recordar toda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay mucha gente que va y se la pone, pero en realidad no sabe a fondo qué. Acá nos envía uno en Callejero de Corazón, nos dice, ¿por qué es importante la ceniza? La imposición de la ceniza señala el comienzo de la cuaresma. Cubrirse de ceniza para simbolizar penitencia y arrepentimiento es una tradición que vive en muchas religiones. Este es el origen y significado de este símbolo. Gracias. Al principio.